¡Suscríbete! Es muy importante que no se olviden de los cacahuates a la hora de tostarlos, hay que sacarlos de vez en cuando, mover la charola para que se tosten uniformemente. Una vez que ya se vean tostaditos van a notar que la cáscara cambia de color, a mi me gusta vaciarlos en un frasco y agitarlo para que suelte toda la cascarita y así sea más fácil pelarlo, recuerden que los cacahuates en este punto todavía están muy muy calientes, después yo los pongo sobre una servilleta de cocina y así se me hace más fácil separar las cáscaras de los cacahuates, luego los vaciamos en un procesador de alimentos y comenzamos a procesar hasta que empiece a sacar sus aceites naturales, esto es más fácil si los cacahuates todavía están calientes. Después de unos minutos van a notar que los cacahuates empiezan a ser pastosos y se empiezan a pegar en las paredes del procesador, así que con una palita es importante ir moviendo durante todo el proceso. Dejen descansar el procesador cada 10 minutos para que no se queme el motor, agregamos la leche vegetal tibia y un poquito de aceite que va a ayudar con la consistencia final de la crema de maní. No te recomiendo que utilices aceite de coco porque este se pone firme en refrigeración. Seguimos procesando hasta que estos ingredientes se integren. En esta ocasión voy a estar utilizando miel de agave para endulzar pero también puedes utilizar miel de maple 100% natural. Y por último un toquecito de sal que le va a dar ese sabor especial. Y seguimos procesando por unos cuantos minutos hasta que tengamos una consistencia mucho más fluida. El resultado final va a depender mucho de tu procesador de alimentos, por ejemplo en mi caso el mío siempre deja algunos pequeños trocitos, lo que a mí me gusta porque es como sentir los pedacitos de cacahuate y para mí está bien. Ahora vamos con la Nutella que es la favorita de muchos y estoy seguro de que le diste click a este video solo para ver cómo se hacía la Nutella. Y vamos a comenzar con avellanas naturales así con todo y cáscara y también las vamos a tostar. Las ponemos en nuestra charola y ponemos el horno a 180 grados centígrados. Solamente necesitan 7 minutos, hay que estarlas cuidando, moverlas de vez en cuando para que se tosten parejo. Y son un poquito delicadas así que se queman con facilidad. Pelarlas es muy fácil, pueden ponerlas en un trapito y frotar, hay que siempre quitar las cáscaras de los frutos secos porque en general son amargas. Una vez que estén limpias las ponemos en el procesador de alimentos, cerramos y procesamos durante unos minutos hasta que tengamos un polvo y las avellanas comiencen a sacar sus aceites naturales. Paramos el procesador de vez en cuando para bajar todo lo que esté en las paredes y seguimos procesando hasta que esto se vea como una pastita. Para endulzar esta pasta de avellanas casera voy a estar utilizando dátiles, solamente tienes que hidratar los dátiles con agua caliente y luego molerlos. Y esta pastita se la agregamos a las avellanas molidas, puedes sustituir con miel de agave o miel de maple a tu gusto. Luego agregas la leche ligeramente tibia y también un poquito de esencia de vainilla que le va a dar un sabor especial. Por último un poquito de aceite, ya sea de uva o de canola que van a ayudar mucho con la consistencia final de esta Nutella casera saludable. Y procesamos hasta tener una consistencia fluida como esta y de hecho aquí ya tienes una crema de avellanas deliciosa, súper natural y saludable que puedes consumir tal cual, pero para convertir esto en Nutella hay que agregarle un poquito de cocoa natural sin azúcar y esto va a quedar delicioso. Procesa hasta que tenga la consistencia que más te guste y ya está. Y así es como pueden elaborar en casa mantequilla de maní o Nutella de manera natural sin azúcar añadida ni conservadores. Y aunque ambas cremas siguen teniendo un contenido calórico alto, no son calorías vacías, ya que al hacerlo de manera natural respetamos perfectamente las vitaminas y los minerales que contienen tanto las avellanas como los cacahuates. ¿Sabías que los cacahuates o maní en realidad son una leguminosa? Eso los hace altos en proteína, así que son ideales para comenzar el día. Tanto las avellanas como los cacahuates son altos en grasas saludables, así que te recomiendo consumirlos con moderación. Para almacenar hay que conservar en recipientes de vidrio o en frascos y no se olviden de poner la fecha de elaboración. Más o menos deben de durar un mes en refrigeración, pero es mejor si los consumen antes de este tiempo.